Y ahora si, a zapatearle con los millos musical Oye Chuy, se nos paso la mano, que bárbaro Y el saludo para mi gente de Puebla, Santiago Caballero Y el saludo para Juan Luna Y con esta nos vamos hasta Michoacán Guerrero Pa' la costa chica compa, y pa' la costa grande Zapatelle, Monterrey, ahí te voy Sube la radio compa, vámonos a Francisco y Madero Chávez Allá por Benito Juárez, Coahuila Ciudad Juárez, ahí te va Y el saludo para mi gente de Cuauhtémoc, Chihuahua Maderas Ah, y vámonos a Zacatecas compa La Tenango Zacatecas Valparaíso, Fresnillo Y esta va para todos los DJs compa Y esa gente de Toluca Zapatelle, Zapatelle Y arriba mi gente de la Yagui, compa Y así se baila en Denver, Colorado Sígale, sígale Ey, 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 ey Vámonos hasta Guadalajara, Jalisco Globillos Musical De Denver hasta México compa Y el saludo para mi gente de Guadalajara, Jalisco Arriba Tequila El Semichuy Qué bárbaro Y puro novillo musical compa También en Denver se puede, primo Y esta va para mi gente de Durango, primo Nombre de Dios Guadalupe, victoria Y Durango, Durango Ahí te va, Jauja Cerquitas de la Virgen Coahuila Oigan nomás Novillos Musical Y ahora sí, primo Que soy Galabota Y se mintieron, viejo Y ahí la bolsa lo hizo Para toda esta raza de peña, primo Santa María Llorano, viejo Ánimo, gallo Y arriba el mojito Melo Urano también, primo Y arriba el chique Tabasco, Zacatecas, primo Y arriba San José de Ramos Música Ya le va para mi compa Chivito Y vámonos hasta Pueblo Nuevo Guanajuato, primo Puro panza verde, pariente Y arriba Dios, dame Guanaceví Durango, primo Y échale a mi compa Chema No se me agüite, verdad de Dios que no Y arriba Michoacán, primo Y saludos para todos los cochos de Guerrero, claro que sí Baile de, baile de, baile de, baile de, primo